Yo soy del sur A ti yo te lo digo Yo soy del sur Y me quito el sombrero bajo la luz Estrellas en la noche, una eres tú Yo soy del sur Tengo mucha suerte, soy andaluz Vengo de esa tierra donde la luz Todas las mañanas trae la quietud Soy andaluz que a los días La sangre ruye fuerte en las venas mías Meranios y claveles en celosía Amor de madre patria La patria mía Yo soy del sur Y no me importa nada esa quietud De mi sangre española, sangre del sur Del norte tú llegaste Y amaste al sur Yo soy del 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 sur Amor de madre patria La patria mía La patria mía